Hola amigos, hoy hablaremos sobre el ser vivo. 1. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo, también llamado organismo, es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular. Se relaciona con el ambiente con un intercambio de materia y energía de forma ordenada. 2. Características de los seres vivos. Organización compleja. Los seres vivos son cantidades limitadas de materia. Puede ir descomponiéndose en partes pequeñas, hasta llegar a niveles que solo pueden observarse con ayuda de instrumentos especiales como el microscopio electrónico o la luz ultravioleta. Estos son los niveles químicos. De igual forma, los seres vivos interactúan entre sí, y con su medio ambiente formando niveles cada vez más grandes, estos son los niveles ecológicos. La organización compleja se subdivide en tres niveles con las siguientes características. Nivel químico. Son invisibles al ojo humano. Son abióticos, es decir, en ninguno de sus niveles encontramos a un ser vivo. Nivel químico. Se subdivide en... Bioelementos. Son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Biomoléculas. Son las moléculas vitales para los seres vivos. Ejemplo, el agua, anidrido carbónico. Mioglobina. Macromoléculas constituyen la unión de biomoléculas. Ejemplos, proteínas, vitaminas, lípidos, ácidos nucleicos. Virus. Asociaciones supramoleculares. Cuando se unen y trabajan juntas, las macromoléculas forman las asociaciones supramoleculares. Ejemplo, virus, mitocondria, ribosomas. Nivel biológico. Van de lo microscópico. Célula. A lo macroscópico. León. Son bióticos. Es decir, en sus niveles encontramos las estructuras que los forman. Se subdivide en... La célula. Es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. El tejido. Es un conjunto de células similares que se asocian para desarrollar actividades especializadas. Órgano. Es el conjunto de diferentes tejidos. Ejemplo, corazón, estómago, cerebro, etc. Sistema. Es la agrupación anatómica y funcional de diferentes órganos. Ejemplo, sistema digestivo respiratorio, nervioso, etc. Es la integración anatómica y funcional de los sistemas. Ejemplo, vaca, león, árbol, etc. Nivel ecológico. Son macroscópicos. Contienen factores bióticos y abióticos. Se subdivide en... Población. Es el grupo de individuos que viven en un área específica y que comparten características similares. Ejemplo, una bandada de palomas, una manada de osos, etc. Comunidad. Llamada también biocenosis, es el conjunto de poblaciones en un lugar y tiempo determinado. Ejemplo, una agrupación de pingüinos. Ecosistema. Es la unidad de la ecología. Es la relación entre los seres vivos y su medio ambiente. Ejemplo, la pradera africana está llena de jirafas, elefantes, cebras, etc. Dioma. Formado por la flora y fauna de varios ecosistemas. Biósfera. Constituido por todos los ecosistemas de la Tierra. 3. Metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula. Y en el organismo. Por ejemplo, la digestión de los alimentos, la producción de energía y la creación de nueva materia viva. El metabolismo se divide en dos procesos conjugados. Catabolismo. Y anabolismo. Clases. Catabolismo. Rompimiento de moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas. Liberan energía. Es una reacción exergónica. Un ejemplo es la respiración. Anabolismo. Formación de grandes moléculas a partir de moléculas pequeñas y energía. Es una reacción endergónica. Un ejemplo es la fotosíntesis. La evolución es la evolución. La evolución es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Y que se ve reflejado en el cambio de las frecuencias alélicas de una población. La evolución está representada en la actual teoría científica de la síntesis evolutiva moderna. Cinco. Crecimiento. En organismos unicelulares. Es el aumento de volumen celular. En organismos pluricelulares. Es el aumento de volumen celular y del número de células. Seis. La reproducción. La reproducción es la función más importante de los seres vivos. Es la capacidad de producir nuevos individuos. Reproducción sexual. Intervienen dos progenitores. Se requieren dos gametos. Espermatozoide y óvulo. Reproducción asexual. La realiza un solo progenitor. No interviene en gametos, tal como sucede en las bacterias y las algas. Siete. Homeostasis. Consiste en mantener el equilibrio interno de un organismo. Es decir, las condiciones internas constantes. Al romperse este equilibrio se pueden originar enfermedades. Entre las condiciones internas que deben mantenerse constantes se encuentran las siguientes. Concentración de electrolitos. Concentración de azúcar en la sangre. Y la temperatura, regulada por la sudoración. Es la respuesta de un ser vivo frente a las adversidades del medio ambiente. Se produce cuando el estímulo es permanente. Movimiento. Es la respuesta más observable de un ser vivo frente a un estímulo. Comprende los movimientos dentro del organismo, los que sirven para desplazarse de un lugar a otro. Ejemplo, el caballo en movimiento. Irritabilidad. Es la respuesta apropiada de un ser vivo a un estímulo momentáneo. Ejemplo, un perro ladrando. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre biología. ¡Gracias! Gracias.